Buenas tardes a toda Venezuela, al pueblo de los Valles del Tuy, estamos aquí en el corazón de los Valles del Tuy, en Yare, con el calor característico de estos valles, bueno, que donde vive tanta, pueblo venezolano, donde vive tanta gente trabajadora, estamos precisamente en la comuna agraria Ezequiel Zamora, y hemos venido a conocer y a inaugurar oficialmente la planta de lácteos, una inversión de 54 millones de dólares a través del fondo chino, no vayan a creer que estamos así porque nos metimos a guarimberos, no, todo lo contrario, estamos trabajando, trabajo, trabajo y más trabajo. Aquí tengo a Tomás Camacho, joven venezolano, presidente del complejo Ezequiel Zamora, un micrófono para Tomás, por favor. Y aquí tengo a Vianney Medina, también de los Valles del Tuy, trabajadora, compañera del equipo. Y el complejo que hemos venido a inaugurar hoy, viernes económico, todo el viernes, y los viernes vamos a retomar la idea y la práctica del comandante Hugo Chávez, precisamente. Los viernes es un día muy bueno para el balance de la semana y muy bueno para trazar las líneas de trabajo hacia el futuro. Y el viernes económico de hoy ha sido excelente, buenos anuncios por parte del vicepresidente de Economía hoy en la mañana, bueno, contestando un conjunto de preguntas, anunciando que el lunes que viene ya vamos a estar publicando en Gaceta Oficial las condiciones para que entre en funcionamiento inmediato el sistema CICAT-2, que es un sistema complementario para seguir fortaleciendo todo el sistema cambiario venezolano. Y seguir alimentando la economía en su proceso de crecimiento, de trabajo. Yo le dije ayer, a esta hora exactamente están transmitiendo en CNN en inglés, a la misma hora que yo estoy aquí, la entrevista que me hizo una periodista, Manpur, muy conocida, famosa, para CNN en inglés, la están reproduciendo. Y nosotros la vamos a publicar, le he dicho a la ministra, Delsi Rodríguez, hoy a las 8 y media hora de Venezuela, 8 y media de la noche por Venezolana de Televisión.